Eso que brilla El sonido ya está Contaminadas Todas están Contaminadas Ustedes pueden ver Como un chicle Y todo eso Y a cada uno ya va al olor Se lograron Determinar Y eso se ve así Muy chicle Y a cada uno ya va a ser Contaminado llega a destino final Podríamos estar hablando que Y a cada uno ya va a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!